¡Hola! Hoy vengo con un vídeo que hacía muchísimo que no grababa, que es un vídeo de novedades. Sabéis que dejé de hacerlos a principios de año porque me agobiaban demasiado, pero este en concreto de hoy me hace mucha, mucha ilusión, así que ha supuesto cero agobio y cero estrés, que creo que es como debería ser realmente. Y el motivo es que vengo a hablaros de novedades navideñas que se han publicado recientemente en español. Si lleváis un tiempo siguiéndome sabéis que soy muy, muy fan de la Navidad y de los libros navideños por extensión, pero es verdad que hasta hace poco en español teníamos poquitos. Yo he leído mucho en inglés y muchos de los que conozco eran en inglés, y sí que la gente me preguntaba siempre, oye, ¿y no conoces más en español? Yo conocía algunos, os he hecho vídeos de recomendaciones navideñas con libros en español, pero la verdad es que en comparación con lo que hay fuera en cuestión de libros navideños, aquí siempre hemos tenido muy, muy poco. Pero parece que por fin las editoriales se han puesto las pilas este año, porque más o menos desde septiembre han empezado a publicar un montón de libros navideños, para lo que estamos acostumbrados, y además una cosa que me entusiasma mucho es que han empezado a publicar libros navideños, pero de distintos géneros. Tenemos comedias románticas, tenemos misterio, tenemos libros ilustrados infantiles, una maravilla, o sea, de verdad que me emociona mucho, mucho, y quiero las tres cuartas partes de la lista que os voy a compartir hoy. Pero bueno, vamos al lío. He ordenado las novedades navideñas de este año por fecha de publicación, y empezamos el 2 de octubre con la publicación de Todo fue culpa de la nieve de Emily Stone, y con traducción de Xavier Beltrán. Lo que empezó con una carta terminó con una historia de amor. Josie odia la Navidad, y el hecho de que su novio la haya dejado por otra y su compañera de piso esté disfrutando de unas maravillosas vacaciones en el extranjero, solo hace que esta vez la odie todavía más. Además, la felicidad de todos aquellos que tienen la suerte de compartir estas fechas con sus familias le recuerda aquella terrible Navidad en la que sus padres perdieron la vida. Por eso, cada año, Josie les envía una carta con las mismas palabras, os echo de menos, pero esta vez su habitual viaje al buzón de correos se ve interrumpido por un imprevisto. La bicicleta de Josie se estrella contra un atractivo y misterioso desconocido. El 9 de octubre se publicó un misterio en Londres de Mary Kelly con traducción de Angela Steyer. En vísperas de Navidad, mientras el ambiente festivo invade Londres, se descubre el cadáver de una anciana en un lúgubre piso de Islington. Su cuerpo no muestra señal alguna de violencia, pero el arcón debajo de su cama ha sido vaciado. Se habla de maravillosas joyas y fantásticas piezas de febrería. La fallecida es una aristócrata rusa y su tesoro ha desaparecido. ¿Quién ha podido ser? Esto me entusiasma bastante porque, evidentemente, por el título y la sinopsis es una historia de misterio, pero es una historia de misterio clásica de las de la British Library, igual que la siguiente, que es el asesinato de Santa Claus de Mavis Doriel Hay, con traducción de Monse Treviño. La tía Mildred ya avisó que nada bueno podía salir de las reuniones navideñas de la familia Melbury en su residencia de campo Flaxmer. Así que cuando un invitado disfrazado de Santa Claus descubre a Sir Osmond Melbury, el patriarca de la familia, con una bala en la cabeza el día de Navidad, las festividades se sumergen en el caos. Casi todos los presentes pueden beneficiarse de la muerte de Sir Osmond, excepto Santa Claus, que ha sido la única persona que parece haber gozado de la oportunidad de disparar. Varios miembros de la familia tienen sus propias sospechas sobre la identidad del asesino, y el jefe de policía de Holtzmeier, que los conoce demasiado, desea en poco tiempo entender mejor sus motivos. El 11 de octubre la editorial Alma publicó una nueva edición ilustrada de El cascanueces de Eta Hoffman, y no he podido encontrar la identidad del productor. Es nochebuena en casa de los Stalfbaum, y Mari y Fritz esperan ansiosos el regalo de su padrino, Drosselmeier, quien todas las Navidades les sorprende con un obsequio hecho por él mismo. Este año les ha regalado un impresionante castillo, pero los hermanos pierden pronto el interés en él. Mari se fija, en cambio, en un cascanueces vestido de soldado que reposa a los pies del árbol. El 11 de octubre también se publicó El último en morir, de Richard Osman, con traducción de Albert Fuentes, que es la cuarta parte de la saga El club del crimen de los jueves, que es una saga cozy mystery protagonizada por cuatro ancianos que viven en una residencia. Además, este libro también se ha publicado en catalán con el título L'últim a morir, si no me equivoco. Os voy a leer la sinopsis de este cuarto libro porque yo no he leído ninguno de ellos, me la he leído y no da ningún spoiler de los anteriores, pero bueno, por si acaso, os aviso de que voy a leeros la sinopsis del cuarto. Es Navidad en el complejo residencial de Cooper's Chase, y todos esperan disfrutar de unos días de descanso en buena compañía. Pero si eres miembro del club del crimen de los jueves, nunca hay un momento de sosiego. Cuando reciben la noticia de que un viejo amigo ha sido asesinado mientras custodiaba un peligroso paquete, el cuarteto de detectives aficionados se lanza a resolver el misterio. Su búsqueda los lleva a una tienda de antigüedades, donde pronto descubren que los secretos que esconde este oficio son tan antiguos como los objetos mismos. Mientras se cruzan con falsificaciones de arte, traficantes de drogas y estafadores, Elizabeth Joyce, Ron e Ibrahim no saben en quién pueden confiar. Con el número de cadáveres rápidamente en aumento, el tiempo en contra y el peligro pisándoles los talones, ¿se les habrá acabado la suerte a nuestros intrépidos investigadores? El 19 de octubre se publicó un beso en Love Light de B.K. Morrison, con traducción de Noemi Jiménez Burkett. Hay muchos motivos por los que Love Light Farms ya no es el paraíso invernal con el que Stella Bloom soñaba. Los abetos marchitos, el establo de Papa Noel conquistado por mapaches, mercancías extraviadas, una deuda tremenda... Para intentar salvarlo, Stella se presenta a un concurso. Pero hay un problema. Intentando pintar Love Light como un destino para vacaciones en pareja, Stella dijo que lo llevaba con su novio. Y no tiene. A quien sí tiene es a Luke Peters, su mejor amigo, que de repente se ve con un negocio a su nombre y, de paso, una relación falsa. No obstante, fingir que está enamorado de Stella le resulta fácil y puede que el destino le haya hecho el mejor regalo de Navidad posible. Seguimos con el 26 de octubre cuando se publicó una nueva edición ilustrada de Cuento de Navidad de Charles Dickens con traducción de Nuria Salinas y también ha salido publicado en catalán. Debo decir que he visto la edición en tiendas y me parece una auténtica belleza. Las ilustraciones son de la aclamada Lisa Aysato, la autora del éxito La Vida Ilustrada. Ebenezer Scrooge es mezquino, gruñón, adora el dinero y odia la Navidad. Cada noche buena se queda solo en casa frente a la chimenea apagada mientras sus vecinos celebran las fiestas felices y en familia. Cuando una víspera de Navidad el viejo Scrooge se va a la cama, ocurre algo de lo más extraño. Los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras lo visitan para llevarlo en un viaje a través del tiempo. Gracias a ellos descubrirá lo equivocado que estaba y aprenderá cuál es el verdadero significado de la Navidad. El 30 de octubre se publicó El gato de la Navidad de Melody Carlson con traducción de Marta Carrascosa. Después de haber pasado muchos años en el extranjero, Garrison Brown regresa a Vancouver listo para comenzar una nueva vida. Pero la muerte de su adorada abuela, solo unas semanas antes de Navidad, pone patas arriba todos sus planes. Garrison se ve de repente a cargo de absolutamente todo, incluido el cometido de encontrar un nuevo hogar para los seis gatitos de su abuela. Es una auténtica gata y para colmo les tiene alergia, pero el testamento es claro. Su abuela ha dejado instrucciones muy detalladas para que sus adorados meninos acaben en manos de los dueños perfectos, quienes, a cambio de la adopción, recibirán una generosa recompensa. La tarea de Garrison consistirá en encontrar a las personas adecuadas y quién sabe si, tal vez con la llegada de la nochebuena, los seis gatitos puedan ayudarlo a encontrar también a la persona perfecta para él. Pasamos al 2 de noviembre cuando se publica con editorial Una Navidad Escocesa de Mónica Gutiérrez. Este es un libro que la autora autopublicó en las navidades pasadas y que ahora va a publicar ediciones B con un relato final exclusivo que no contenía la edición autopublicada del año pasado. Y sabéis qué, que yo justo me compré la edición autopublicada por Wallapop como dos o tres semanas antes de que anunciaran esta nueva edición de editorial. Tengo una suerte estupenda. Pero en fin, os leo la sinopsis. Cuando el fantasma del tío Archie le confiesa a Henry McTavish que está cansado de vagar por el castillo escocés de la familia y le pide ayuda para partir hacia el más allá, Henry está decidido a hacerle cambiar de opinión. Sin embargo, su campaña navideña se complica con la llegada de Natalia Castro, de la Oficina de Rescate de Patrimonio Escocés, una encantadora botánica enamorada de los bosques caledonios, del chocolate caliente y de la breve guía sobre castillos y jardines del doctor Willoughby. Puede que Henry y Natalia no tengan nada más en común que el deseo de conservar el milenario castillo, pero la celebración del solsticio de invierno en un lugar encantado y un espíritu enfurruñado están a punto de unirlos en la Navidad más excéntrica de sus vidas, y quizá para siempre. El 2 de noviembre se publicó también Navidad Dulce Navidad de Joan Fluch con traducción de Vicente Campos, que es el libro dentro de la saga de Cozy Mystery Unas galletas de muerte que empezó a publicarse a principios de año. Os voy a leer la sinopsis porque no contiene tampoco a mi parecer ningún spoiler de la primera parte. Se acerca la Navidad en Minnesota y Hannah, propietaria de The Cookie Jar, llega como todas las mañanas para comenzar su jornada laboral cuando se da cuenta de que alguien ha entrado en la cafetería durante la noche. Lejos de ser un ladrón, el misterioso visitante le ha limpiado y ha dejado unos dulces de regalo. Enseguida pondrá todo su empeño, con la inestimable colaboración de sus amigos de Lake Eden, en descubrir el origen de este pequeño milagro navideño. El 2 de noviembre se publicó también Verdado Reto de Camila Lackberg con traducción de Claudia Conde. Cuatro amigos, última noche del año. Los adolescentes Lib, Martina, Max y Anton son mejores amigos desde hace años. Los cuatro están ansiosos por celebrar esta noche vieja juntos, divirtiéndose, bebiendo y coqueteando mientras espían a sus padres en la casa vecina. Cuatro secretos. Pero ya no son niños, hay que arriesgar y transgredir las reglas. Y empiezan a jugar. Primero al Monopoly, después a Verdado Reto. La fiesta sube de tono y las apuestas son cada vez más altas. Aparentemente lo tienen todo, pero tras la fachada perfecta hay secretos que nunca han compartido. Cada uno de ellos esconde algo que el juego inocente sacará a la luz y revelará una verdad impactante. Una noche sin fin, nada volverá a ser lo mismo y no todos llegarán a las campanadas de medianoche. El 6 de noviembre se publicó Centella, la primera reina de Papá Noel de Matt Tavares con traducción de Guillem Gómez, que es un álbum infantil ilustrado precioso también. Descubre la maravillosa historia de Centella, la primera reina de Papá Noel. Esto es la historia de cómo una familia corriente de renos se convirtieron en los animales más famosos del mundo y nunca habría sido posible sin una joven y valiente reina llamada Centella. El 6 de noviembre se publicó también El tren con el asesino de Alexandra Benedict con traducción de Gemma Deza. 18 pasajeros, 7 paradas, un asesino. En las primeras horas de la víspera de Navidad, el tren nocturno de Londres a las Highlands escocesas descarrila y con él, los planes festivos de sus viajeros. Atrapados por la nieve en medio de la nada, los pasajeros solo se tienen los unos a los otros y no todos llegarán a sus celebraciones navideñas. Mientras un asesino intenta acabar con los pasajeros uno a uno, la ex-detective Roth Parker no puede resistirse a una última investigación. Sin embargo, un asesinato en una habitación cerrada es un rompecabezas formidable, incluso para el investigador más experimentado. ¿Podrá Roth encontrar el culpable antes de que alguien más muera? El 7 de noviembre se publicó un escaparate navideño de Tessa Bailey con traducción de Lidia González. Dos semanas antes de Navidad, Manhattan se llena de escaparates decorados en rojo y verde. Estoy sola frente a los famosos almacenes Vivant cuando un hombre encantador y muy atractivo me pregunta qué opino sobre la decoración. Es un desastre absoluto, respondo, incapaz de mentirle. Ahora estoy trabajando para él mientras pongo toda mi atención en sus escaparates e intento no fijarme en lo mucho que me gusta. La suerte nunca ha estado de mi lado, así que no voy a arriesgar mi empleo. Trabajaré sin descanso y aprovecharé esta oportunidad del destino. Y si, al final, la pasión es más fuerte y nos arrastra a los dos, trataré de recordar que, en realidad, la culpa la tuvo un escaparate navideño. El 9 de noviembre se publicó también Imperfectas Novidades de Cherry Chic. Olivia Rivera odia la Navidad y a Noa Merri. Noa Merri odia que Olivia sea tan destaruda, orgullosa y rencorosa. Y también odia que se empeñe en hacerle la vida difícil sin importar de que sea su jefe. Nora y Nicolás, abuelos de Noa y dueños del Hotel Merri, están hartos de la tensión que reina entre sus empleados. Así que esta Navidad tienen una misión, conseguir que sus trabajadores se unan y descubran que, en realidad, no se odian tanto como creen. 25 días, 25 pruebas navideñas, una cuenta de TikTok retransmitiéndolo todo en directo, líos, engaños, reproches y una buena porción de rencor que podría salir mal. El 9 de noviembre también se publicó El Club de la Navidad de Becca Freeman, con traducción de María del Mar Rodríguez y Ana Isabel Domínguez. Es una comedia romántica sobre cuatro amigos que tratan de aferrarse a su propia tradición navideña en la ciudad de Nueva York. Durante 10 años, Hannah y Finn han pasado las Navidades juntos. Al no tener a nadie con quien compartirlas, los padres de Hannah murieron y los de Finn lo desheredaron cuando salió del armario, han creado sus propias tradiciones. Desgañitarse en un karaoke de Chinatown, saludar desde la carroza de un desfile, patinar sobre hielo bajo el árbol del Rockefeller Center... A lo largo de los años se les han unido la moderna prilla y el misterioso Cío, y juntos han creado El Club de la Navidad. Sin embargo, todo está a punto de cambiar para siempre. Finn tiene una noticia que hace que los cimientos del grupo se tambaleen. Esta Navidad podría ser la última que compartan. A Hannah le aterroriza perder la familia que tanto le ha costado encontrar, y a Finn enfrentarse a todo lo que va a dejar atrás, concretamente a lo que siente por Cío. Sin embargo, avanzar no siempre implica distanciarse, y puede que, estas Navidades, los cambios que tanto temen sean precisamente los que más necesitan. El 9 de noviembre también se publicó Club de lectura para alérgicas al muérdago de Andrea Izquierdo. Casi un año después de la muerte de su madre, Elena viaja a Nueva York para continuar con su legado. Así es como retoma su labor en Chapters, una pequeña librería de barrio en Brooklyn. Al mismo tiempo, Doy, el hijo de la escritora más famosa de literatura romántica en Estados Unidos, busca formas de ayudar a su madre ahora que su salud comienza a tambalearse. Tras varios encuentros en los que queda claro que no se soportan, Elena y Doy tendrán que trabajar juntos para conseguir sus propios objetivos. Lo que ambos tienen claro es que ninguno puede dejar que esta nueva proximidad laboral se convierta en algo más, sobre todo ahora que se acerca la Navidad, una de las épocas más románticas del año. El 13 de noviembre se publicó Noches de Navidad, que es una antología en la que han participado varias autoras. Nieve que cae, chimeneas encendidas, grimorios entreabiertos, historias entrelazadas que se murmuran junto a un grantejo, bajo el poder ancestral de la encrucijada. Ocho autoras del fantástico reinventan los tradicionales cuentos de Navidad con nuevas historias plagadas de magia y sabiduría antigua, de brujas, aldeas perdidos y reinos recónditos, que atraparán al lector con sus Navidades únicas e inolvidables. En esta antología podrás disfrutar de la pluma de grandes escritoras del género, así como de nuevas y prometedoras voces que te trasladarán al solsticio de invierno como nunca antes. El 13 de noviembre, ese público sucede siempre en Navidad de Jenny Hale, con traducción de Tatiana Marco. A Holly le encanta pasar las fiestas de Navidad en la pequeña y acogedora cabaña que su familia tiene en la montaña, pero este año, tras enfrentarse a una espantosa tormenta de nieve para poder llegar al refugio, Holly y su abuela se encuentran con una grata sorpresa. Joseph Barnes, el atractivo y fascinante hombre que había alquilado la cabaña la semana anterior, se ha visto obligado a permanecer allí por culpa del mal tiempo. Así pues, los tres se verán aislados y forzados a convivir bajo el mismo techo. Dispuesta a hacer todo lo posible para que estos días sean especiales, Holly decide decorar el hogar y preparar dulces navideños. Y así es como, poco a poco, empezará a encariñarse del misterioso desconocido, con quien parece tener cada vez más cosas en común. ¿Qué ocurrirá cuando el pasado y el futuro llamen a su puerta? El 13 de noviembre se publicó también el Serial Killer de la Navidad de Alex Pine con traducción de P.B. Salem. El detective James Walker está preparado para pasar una Navidad en familia en el apacible pueblo de Kirkby Abbey. Lo único que busca tras haber huido de Londres es tranquilidad y descanso. Pero cuando unos días antes de Nochebuena se encuentra de forma inesperada un paquete delante de su puerta, se da cuenta de que sus planes están destinados a fracasar. Dentro se esconde una carta con una amenaza clara. 12 días, 12 asesinatos. A las pocas horas la policía encuentra el primer cadáver, medio congelado en la nieve. Unas terribles tormentas empiezan a azotar la zona y el pánico invade el cada vez más aislado pueblo norteño. Entre sus habitantes se esconde un asesino y, con 11 víctimas más anunciadas, cualquiera podría ser el siguiente. ¿Logrará James detenerlo antes de que vuelva a actuar? El 15 de noviembre salió Todos Nuestros Diciembres de Irene Romo con prólogo de Silvia Dela. Es una historia autopublicada que podéis conseguir en tapa blanda o gratis en Kindle Unlimited. Martina siempre ha disfrutado de ayudar a su familia en la caseta del mercado navideño más grande de Madrid. Sin embargo, su momento favorito siempre ha sido ese encuentro con la chica de la trenza rubia que todas las navidades aparece bajo las guirnaldas que cuelgan de su marquesina. Cada año, Valeria espera con ilusión la época más mágica. Adora pasear por la ciudad y detenerse en todos los puestecillos de la Plaza Mayor, aunque siempre se le acelera el corazón al llegar a ese que esconde una pequeña bola de cristal junto a la chica que cada navidad la guarda al otro lado de los copos de nieve. El 20 de noviembre se publica un libro que, de verdad, os prometo que parece haber sido escrito para mí. Se titula Última Navidad en Hyde Park de Silvia Aliaga. Para Edith Frankel, disfrutar de la navidad siempre ha sido un acto de rebeldía. Sus padres prefieren huir de Londres durante las fiestas, pero ella adora Winter Wonderland y su trabajo como ayudante en una de las tiendas de globos de nieve más populares. Por desgracia, teme que este año pueda ser el último. Y además está su odiado rival Aaron Bennett, que ahora es una estrella de la televisión británica. Interpreta al hijo menor de la adinerada familia protagonista de la serie Three Nettle Street. Ambos estudian en una academia con la aspiración de participar en los espectaculares musicales del West End. Para colmo, este invierno, Aaron va a protagonizar Wicked en el mercadillo navideño de Hyde Park. El mismo lugar donde Edith trabaja, pero Aaron se ha metido en un buen lío y de forma inesperada, Edith tiene en sus manos el futuro profesional de su mayor enemigo. Londres, Navidad y Wicked, que es mi musical favorito. Necesito leerlo. El 20 de noviembre se publicó Solsticio Siniestro, cuentos para las noches más largas, que es una antología de varios autores y me parece que también de varios traductores. Han participado en la traducción de la antología, me refiero. Es una colección que cuenta con grandes nombres de la literatura, pero rescata también a maestros del género menos reconocidos. Llega el invierno, las noches son más largas, hay quienes se reúnen bajo el muérdago con sus familiares y amigos, otros abogan por la abolición del espíritu navideño bajo el lema prohibir la Navidad o morir. Entre las páginas de esta colección de relatos acechan fantasmas y casas encantadas, pero también problemas cotidianos mucho más reconocibles y no menos aterradores, y todos ellos tienen una cosa en común, el frío. Ese frío que nos recorre la columna al abrir la ventana una tarde de invierno, ya sea porque ahí fuera sopla una brisa helada o porque... ¿Quién sabe qué se esconde en esa oscuridad? Vale, y por último tengo tres novedades apuntadas, pero en el momento en el que estoy grabando esto todavía no ha salido suficiente información, así que os las comento de pasada sin sinopsis ni nada. Por un lado tenemos feliz Navitet, que tendrá el subtítulo Una antología de muerte. Por otro lado tenemos una historia en catalán que me parece genial, que es Un nadal bastita de asastra de Nuria Fortuyn. Y por último La navidad que creí en las estrellas fugaces de Roma García. Pues hasta aquí el vídeo de novedades de hoy, espero que os haya gustado, ya os digo que a mí me entusiasmaba mucho traer un vídeo de novedades, pero un poco diferente porque no son las novedades del mes, sino las novedades de temática navideña que han estado publicándose estos últimos meses en España. Debo decir que yo ya tengo unos cuantos de estos comprados y todavía hay alguno más que me quiero comprar. Si queréis cotillear y saber cuáles de ellos tengo y pretendo leer, estad atentos, activad la campanita porque tengo un montón de contenido navideño planeado y próximamente os voy a hablar de todos mis libros pendientes navideños, demás recomendaciones navideñas, etc. Así que os recomiendo que no os lo perdáis. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo dejadme en comentarios la frase vivan las novedades navideñas y ya sabéis todas esas cositas con las que de verdad que me ayudáis muchísimo que es dando like, activando la campanita porque es que se viene mucho contenido, suscribiendo si no estabais suscritos o suscritas ya y compartiendo con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy así que nos vemos en el próximo.